Hace tanto que no sé de ti que no nos vemos Increíble como los recuerdos pueden ser eternos Aparece siempre cuando menos me lo espero Te piensa, te vive mi cuerpo No es que me haga falta volver a tenerte Hoy tengo conmigo al hombre que quiero Pero fue tan fuerte que mi piel te siente Al cerrar los ojos puedo ver tu cara Me tocan mis manos como me tocaba Y en el silencio con tus latidos y tus palabras Llego hasta los límites y me vuelvo loca Aunque tu ejemplo todo se les guarda Ya eres historia Pero la pasión tiene memoria Y no pienso que le sea infiel por recordarte A él lo amo pero simplemente me marcaste No es que me haga falta volver a tenerte Hoy tengo conmigo al hombre perfecto Pero fue tan fuerte que a veces sucede Al cerrar los ojos puedo ver tu cara Me tocan mis manos como me tocaba Y en el silencio con tus latidos y tus palabras Llego hasta los límites y me vuelvo loca Siento que por dentro todo se les guarda Y en el silencio conmigo al hombre perfecto Y en el silencio con tus latidos y tus palabras Cuando se les guarda Y en el silencio conmigo al hombre perfecto Yo tocan mis manos como me tocaba Y en el silencio conmigo al hombre perfecto Pero la pasión tiene memoria Gracias por ver el video